Expertas de belleza de Peatonal Junín en tiempos de lanzamientos y promociones. Como siempre en Peatonal Junín estamos con los últimos lanzamientos. En esta oportunidad te voy a contar acerca de la innovación de los laboratorios Lancome, que está presentando su último producto, Visionerojos. ¿En qué consiste o para qué sirve? Este producto actúa inmediatamente en la problemática de las mujeres con respecto a las ojeras, a la zona oscura de la piel, con las bolsas, actúa instantáneamente en las arrugas y patas de gallo. Esto es ideal porque la base de un buen maquillaje es un corrector de ojeras. Así es, se puede usar antes del maquillaje o utilizando el producto como un tratamiento diario, usando de día y de noche. Actúa instantáneamente reduciendo las ojeras. Es un corrector fundamental de la mirada. Y viene a complementar otro producto de Lancome de esta misma línea. Así es, los laboratorios Lancome habían lanzado Visionero Suero, un corrector fundamental de la piel, ya que actúa en poros, en luminosidad, en arrugas y en firmeza. Y completando la gama de este producto llega Visionerojos. A quien no le gusta maquillarse es ideal, los dos productos son el combo perfecto. Así es, ya que solucionamos el problema de las ojeras antes del maquillaje o sin maquillar la piel. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandra? Invitamos a todos nuestros clientes a que pasen a probar este nuevo producto y serán asesoradas personalmente cómo utilizar los masajes que hay que realizar para atenuar las ojeras y las bolsas.